¡Bienvenidos a la vuelta de repechaje! 2014, por primera vez para San Marino, nunca estuvo tan cerca Andy Selva, puede hacer historia, Holanda va a jugar con naranja tradicional, sale en la cancha, a cruzar los dedos, San Marino, Holanda. Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palavo con ustedes? Siempre acompañado por el... Holanda, por la vuelta a la clasificación del repechaje Copa del Mundo, Brasil 2014, los gladiadores que hoy pueden hacer historia de Jean Paolo Matza. ¡Vamos a la cancha! ¡Y qué lindo que es volverte a ver San Marino! ¡Vamos! Empieza el partido, minuto, ya se empieza a ver San Marino tratando de dominar el partido. Los jugadores están cansados todavía del partido en Amsterdam, hicieron un esfuerzo terrible. La recuperación fue lenta, ya que siguen festejando a la noche, pero no importa, y se viene Palazzi. ¡Ahí está, se viene! ¡Uh! ¡Cortó justo! Holanda quedé despertó dormida. Toca para Andy Selva, Andy Selva, lo viste a Cervelini. Cervelini para Sniper, ¡Sniper! Holanda salió a plantarle el partido de contra San Marino, sabe que San Marino lo tiene que ir a buscar. Y que rápidamente San Marino se queda sin piernas. Y va Valentini. San Marino va a hacer un partido inteligente. Va a tratar de caminar toda la cancha, todo lo que puede. Pero cuidado, no cobró nada. ¡No cobró nada! Y Bolini, ¡ay! Guarda Bolini. Cosimo es la cae en los Eriinaldi, no la va a buscar. Pelota de bomb. Figura en Amsterdam. San Marino. Tiene un partido muy complicado. Y ni hablar si Holanda llega a convertir. Valentini juega atrás para Simonsini. Seguro, por favor. Cervelini. Cervelini quiere jugar con Sniper, no llega. Recupera la pelota rápido Holanda. No hay que darle espacios. En cuanto puede Teva Kuna. Se lo da para Hanteler. Hanteler para Van Persie, jugando como enlace. Le queda corta Simonsini. Salga suya. Se acercó Holanda. Con peligro ya en la primera jugada del partido. Minuto 16 para Holanda. Pero San Marino... Sigue teniendo el control del balón. Pero no llega. Y la pelota acaba de casi mal. Le queda al gladiador. Terrible como se acaba de salvar Holanda. Llegó justo con el piecito. Pero no se puede creer cómo el gasto físico que tuvo en Amsterdam. Hoy le está pasando factura a San Marino. Lateral para San Marino. Van Gal. Sí, sí, jueguen, jueguen. Tiene la cacona Van Gal. Que no te agarre la cacona Van Gal. La tiene Vittaglioli. Vittaglioli para Severlini. Servalini para Valentini. Para Matza. Matza lo ve pasar a Palazzi. Todo Holanda metido en su área. Qué bien que toca San Marino para Andy. La pudo meter para Andy. ¡Ay, Andy! Justo cortó Marte. Y toca Robert Romain para Hantelar. Y sale la contra. Sale la contra. Está horrible para Holanda. Hay que cubrir los espacios. Hantelar. Robben. No hay que dejarlo que se vaya Robben. Toca para Blin. Blin abre la gancho para Hantelar. Se viene Holanda. Quiere terminar la historia acá. Justo a Bolini. Le queda la pelota. Justo saca a Bolchee. Y sale San Marino. Es un terremoto cada vez que ataca Holanda. Pero qué bien que la hizo San Marino. Y va el galeador. No vas a llegar nunca al galeador. El equipo necesita pierna fresca parece. Ya se está moviendo. Varios jugadores en San Marino para entrar en el segundo tiempo. Recuerden que con el 1 a 0 San Marino. Es partícipe de la fiesta mundialista en Brasil. Es partícipe del carnaval carioca. De la caipirina. De la caipirinha. De la caipiroska. Andy Selva. Andy Selva. La pelea Andy. Va para Sibeli. Sibeli lo vio al galeador. El galeador la va a pelear. El galeador la va a pelear. El galeador la va a pelear. Descargó para Van Persie. Van Persie metió un gancho. Toca para Handelar otra vez. Abre para Berraig. Berraig. Pelota larga para Narsin. Narsin que mete fantasía. Va. Viene pelota para Berrera. Agarrate los calzones. ¡Eh! Justo. El jugador de San Marino. Y va Bacchiotti. Quiere cortar. Y se viene Holanda. Y corta a Cervelini. Y esta es. Esta es la tuya. Vista. Yoli. Pelota larga para Andy. Pelota larga para Andy. No te rompas Andy. No te rompas Andy. Engancha Andy. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Lo abriste todo. Ahí está. Ahí está Sibeli. ¡No! 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 No Sibeli quiso tirar fantasía a la contra que depositaba San Marino en la Copa del Mundo. Sintió el golpe. Holanda. Pelota para Andy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo puede ser lo que pasó recién? Sibeli, la puta que te va. ¡Ay, Sibeli! Y sale Holanda. Fern. Marti Zindy abre para Blink. Blink ya va a buscar la descarga con Lenz. Lenz llega exigido. Pelota para San Marino. Estuvo el gol. San Marino no lo pudo cerrar. Una contra fatídica. ¡Mortal! Pero que terminó con una fantasía de Sibeli. Que en este momento lo está dejando a San Marino fuera del Mundial. Valentini, Sarvelini, Pittaglioli. Sibeli, la chanchita. Juega la chanchita. Lo vio a Andy. Lo vio a Andy. Andy va a enganchar. Andy va. Andy viene. Descargó para Sibeli. Ahí está Sniper. Se viene Sniper. Se quiso meter al área. Saca a Holanda. Está guardando. Está cuidando el resultado. Y termina el primer tiempo. San Marino cero. Holanda cero. Global 2-1 para Holanda. Suenan las trompetas holandesas. Segundo tiempo. San Marino, Holanda. Último 45 minutos. Que puede ser un cuento de hadas. O el peor de los finales. Para San Marino. Todo se puede terminar acá. O todo puede seguir. Todo puede ser fantasía. Y viene Sibeli y no le pudo pegar. Penal. Penal. Para San Marino. Penal para San Marino. Lo va a patear Andy Selva. Andy. Puedes hacer historia hoy Andy. Puedes hacer historia hoy Andy. Puedes hacer historia hoy Andy. Gol. Gol. De San Marino. Más cerca del Mundial. Que nunca los minutos. 48. Tres minutos del segundo tiempo. Bangal. Agarrate la chota. Te querés matar. Andy Selva pegadito al palo. Born fue para el otro lado. San Marino haciendo historia. Dejando a un gigante afuera del Mundial. Y ahora se viene el cambio de táctica de Holanda. Que va a salir a reventar. ¿Y cómo lo va a aguantar? ¿Cómo lo va a aguantar San Marino? Uy, 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 uy. Valentini. Y se armó el partido. Se armó. El ida y vuelta. Necesita pierna fresca. San Marino lo va a aguantar un poquito. Hay que dormir la pelota. Pero va a presionar mucho Holanda. Y hace que se equivoque San Marino. Y corta Maxa. Ay, Dios. Uy, uy, cómo. Uy, cómo. Uy, cómo. Uy, salió Holanda a comérselo a San Marino ahora. Las cosas del fútbol. Se estaba guardando Holanda. Y ahora la contra puede ser mortal. Se viene la chanchita. Dibuje chanchita. Lo viste, lo viste. Y chanchita. No tiene más pierna. Y saca como puede Holanda. A todo o nada. Se armó. Terrible partido. Van Gaal que mueve las fichas. Ya cambió el dibujo táctico. Ya Holanda no se resguarda con tanta gente defensivamente. Y toca rápido. Quiere lastimar Holanda. Abre las puntas. Se viene Robben. Robben engancha. Ah, viene y bien Valentini. Valentini. Ay, ay, Valentini. Ay, Valentini. San Marino tiene que encontrar el segundo gol. Que le dé tranquilidad. Pero Holanda cree el empate. Holanda no se quiere quedar afuera tampoco del mundial. Pegó en el palo. Terrible. Terrible la pelota que acaba de recuperar el palo. Y sale la contra. Y sale la contra. Y sale la contra. Y viene Andy. Y viene Andy. Y viene Andy. Esto es terrible. Ay, Andy. Te rompiste. Andy, te rompiste. Una cal y una de arena para San Marino. Terrible pelota. Que retreshot. Rompió. Hizo mierda el palo. Y se vio a Holanda Van Persie. Ay, 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 ay. Cómo se va a sufrir. Mete cambios Holanda. Esta es Trotman. Gente inofensiva. Vamos, Simonsini. Esta pelota es tuya. Simonsini. Saque. Si quiere ganar. No. No pudo sacar. La pelota le queda a Holanda. Otra vez. Cabezazo. Y besa el palo. Terrible. San Marino. Cómo puede. Defiende. Cómo gladiadores. Este resultado. Cabezazo de Trotman. Recién ingresado. Minuto 63. Cómo va a ser San Marino para aguantar este resultado ya. Todo arriba blanda. San Marino sin piernas. Cómo puede. Mueve la pelota. No tiene piernas ni para poder meter una contra. Y la tiene Vita Ioli. Que también se está por romper. Y la metió para Sibeli. ¿Y Sibeli se puede enganchar? No. Sibeli no puede enganchar. Sibeli no puede más. San Marino no puede más. De minutos. Global 2 a 2. Que está beneficiando a San Marino por el gol de visitante. Sáque si quiere ganar. Y se la pusieron en el pecho a Vita Ioli. Vita Ioli para Sibeli. Sibeli si la podés cambiar. Ay Sibeli si la podías cambiar. Pero no tiene más piernas. Hay que tirar la pelota afuera. Necesita los cambios San Marino cuanto antes. Pero a ver si lo puede hacer un volador. A ver si puede hacer un volador ahí Sibeli con lo que puede. Pinchen la pelota muchachos. Tóquenla ahí. La tiene Andy. Ahora la tiene Andy. Dibuje Andy. Toca para Sibeli. Se la pellizcaron y le quedó Sibeli. Sibeli sigue tocando. Toca para Manza. Manza para Rinaldi. Toca mal. No tiene piernas. San Marino se equivoca. Rápidamente pierde el balón. Habría que tirarla afuera. Pero nunca se sabe si en una contra lo puede liquidar. ¿Cómo está hoy San Marino? Por favor. Sáquenla afuera. Por favor. Sería terrible. Si Holanda empata este partido. En los últimos minutos. Se viene Holanda. Toca Holanda. Le quedó la pelota a Lenz. Saca Baggioji. Gladiador gigante. La defensa de San Marino. Aguantando. ¿Cómo puede? Esta victoria que lo está depositando el Mundial. Cambio de NBA. De básquetbol. 3 por 3. Metió los 3 cambios. Cambió la delantera. Fresca como a Lechuga. Pero le queda la pelota. La defensa puede ser terrible. Y ahora sí. Y ahora sí. A utilizar los fresquitos. ¿Cómo puede? Le queda Rosti. Rinaldi. Rinaldi para Gasperoni. Que está fresco. Vamos Gasperoni. Vamos Gasperoni. Que vos estás fresquito. Gasperoni. Vamos Gasperoni. Que te parió Gasperoni. Y va Palazzi. Palazzi para Gasperoni. Tiene la Gasperoni. Está fresco. ¿Cómo se siente la frescura de Gasperoni? Pero se ve la pellizca. Blar. Para. Para. Para Rubén. Últimos 5 minutos. Nunca estuvo tan cerca de la gloria San Marino. No. Se le fue Narcín. No. Por favor. No. Le queda la pelota para los... Ay. 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 Se salva San Marino. Terrible. Uy. Como la aguanta ese que está ahí. Saca Simonsine. Revienta a Simonsine. ¿Cómo puede? No la pudo sacar tampoco tan lejos. Y se viene Holanda, terrible este final No apto para Cardiacos Molini gigante Toca para la chancha La revienta para Rosti Rosti como puede la baja La pellizcó para Gasperoni Lo viste, lo viste Rosti Rosti otra vez, recupera hablar Todo Holanda Arriba 3 minutos De adición San Marino haciendo historia Se me están cayendo las lágrimas San Marino nunca estuvo tan cerca del Mundial San Marino Nunca estuviste tan cerca del Mundial Y no, se viene Holanda Terrible, bachachi Sáquelo No tiene ni piernas para sacar ese San Marino No dijo nomás Gana San Marino San Marino 1 a 0 Holanda Y se clasifica A la Copa del Mundo Brasil 2014 Chachase la colita para Burn Rubén y compañía se vuelven a Amsterdam San Marino A lo gigante Aplauden A la cancha llena Como nunca antes La vio San Marino Es mundialista Con ese gol De Andy Selva De penal a los 3 minutos Después aguantó el partido Como pudo El palo milagroso El palo milagroso Del Papa Que estaba mirando Desde el Vaticano A los amigos San Marinenses Y hace que este partido Hoy se define 1 a 0 Con ese gol De Andy Selva De penal San Marino Mundialista Clasificación de Europa Logro desbloqueado Gente Llegamos al mundial Se viene el sorteo Pero eso lo vamos a ver En el próximo capítulo Número 13 De la Copa del Mundo FIFA All Stars San Marino La Otra Pasión Estamos en la Copa del Mundo No lo podemos creer Pero si Llegó Y el próximo capítulo Y los próximos 3 partidos Mundialistas Lo vas a ver Acá Donde En FIFA All Stars Punto com Si les gustó el capítulo No dejen De darle like No dejen de compartir Y no dejen De seguir comentando En el canal En Twitter Donde sea San Marino La Otra Pasión Con el hashtag Les mando un abrazo A todos No se olviden Like Compartir Si les gusta la serie Solamente les pido ese favor Les mando un abrazo Y nos estamos viendo En el próximo capítulo Número 13 San Marino Ya está en el mundial Nos vemos En el próximo capítulo Chau